como siempre ando subiendo los vídeos en youtube y en mi grupo de facebook espero le gusten y suscríbanse vale sin más preámbulos comenzamos y ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va una de humo! ¡No saben con quién están tratando! ¡Cuidado donde apuntas! ¡Para mí! ¡Lanzando humo! ¡No saben con quién están tratando! ¡No saben con quién están tratando! ¡No saben con quién están tratando! ¡Ese es por las gemelas! ¡No saben con quién están tratando! ¡Qué hacemos aquí! ¡F guru! Para finalizar no olviden que todos los domingos hacemos transmisión por Twitch Así que les dejaré el enlace en la descripción de mi video Muchas gracias, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!